No me di cuenta de eso, Emi. Papá, desaparece como enemigo para el Jojo es protagonista. Le llamaremos el virulento. Y les digo, al Vigi no le pasó nada, o sea. Eso me preocupa cuando él se enferma, porque cuando él se enferma, es que sí, sus bichos están carijos. No, le dije si podría provocar una epidemia. O sea, para que un bicho entre al sistema inmunológico del Vigi, debe ser muy potente. No, 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 no. No, 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 no. Uh, ganamos. Muy bien, me cacró, muy bien. Pero vamos a poner...